Música equivocarse si lo presionaba y de todo gol hemos querido hasta el momento en este triunfo parcial 1 a 0 el marcador le pegó y está bien marcan dos gols de diferencia y controlan el partido bueno no había manera de que para el contra le giramos distancia de tres gols en el marcador la verdad estamos sorprendidos la puso en un lugar inigualable así se va preparando para su segundo córner el conjunto rival todavía no tuvo ni más igual cabezazo señor juez sí, sí, usted le habla árbitro, termina el partido, tremendo vale cabezazo preciso tras un centro magnífico qué bien llega esa pelota y qué bien pasó muy bien qué buena de esa que lo solo puede ser y le pega el arco y le pega el palo y le pega el серьез al norte y le pega el corazón y le pega el corazón no, no hay mucha FBI se está como una historia no hay mucha CIA no hay mucha planta un reclusión extraordinaria Una secuencia exquisita de toques veloces Vinicius Junior Gol, 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 gol ¡Gol! Ahí está el autor de hoy Leyeron bien la jugada Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaban Y después el contragolpe fue perfecto Se pusieron en ventaja muy rápidamente De esta manera van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco Ganquite, trabajando con convicción Buena chance para la contra Sigue avanzando Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Salen de contragolpe Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable La tira larga cerca del área Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Metió el disparo Bruno Guimaraes Un solo gol hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial 1 a 0 el marcador Le pegó Y está Lo tiene Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Bueno no había manera de que perdonaron desde ahí Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores Con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste impardonable Estiraron la diferencia a dos goles El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Defensores atentos para cubrir la pelota Se tuvo confianza y sacó un fierrazo Aunque salió desviado The win A ver esta Si meten una buena contra puede Ulusovsky Otro disparo Otro gol Gol En una más Iván Y esto es una fiesta de goles Partido recontraliquidado Distancia de tres goles En el marcador La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable La colocó Cuidado que puede terminar el gol Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer en un contragolpe La indecisión Le pegó el arco Se perdieron el cuarto Allí se van preparando Para su segundo córner El conjunto rival Todavía no tuvo Allí va el cabezazo Gol 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 Azo Señor juez Si, 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 a usted le hablo Árbitro Termina el partido Tremendo baile Cabezazo preciso Tras un centro magnífico Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Bueno, esto ya es una panilla Descomunal Tremenda goleada Son muy superiores En este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Cuidado Ahí va el disparo Pasó muy bien Qué buena esa Quedó solo Puede ser Y le pega el arco Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Gol Gol El resultado lo dice todo Los están pasando por arriba La gente empieza a irse del estadio Y es entendible El equipo está sufriendo una paliza Descomunal Histórica Una explosión extraordinaria Personal en su cuenta personal Volvió loca Glitalo 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 Glitalo